Aquí uno de los clásicos mitos de internet en relación a las deudas, donde dicen, no, pues es que los bancos, las tiendas departamentales cuentan con un seguro que los cubre en caso de que la persona no pague la deuda, el seguro paga. Eso es falso, es mentira. No existe ninguna aseguradora en el planeta que asegurase ese tipo de asuntos porque perdería millones de pesos, ¿no? ¿Cuánto costaría la póliza? Sería impagable, ¿no? Simple y sencillamente no existe. Cuando hablamos de créditos de préstamos personales, normalmente solamente hay dos seguros. Uno, en caso de desempleo, si el titular pierde la chamba, si cumple con ciertos requisitos muy específicos que señala la póliza, el seguro cubriría algunos meses, por lo regular son seis mensualidades de la deuda en lo que la persona se coloca en otro empleo. El otro seguro es en caso de fallecimiento. Si el deudor fallece, se presenta el acta de defunción ante la institución financiera o comercial y eso activaría el seguro que liquidaría el saldo pendiente. Aquí, bueno, ahí dependerá mucho de los familiares si lo quieren hacer o no. Porque al final del día, pues la persona, el titular de la deuda ya falleció. El banco, por ejemplo, si se trata de una tarjeta de crédito, pues no le podría cobrar nada a los familiares. Podría hacerlo a través de un juicio, irse sobre la masa hereditaria, tratar de embargar esos bienes, pero es complicadísimo. Nosotros tenemos ya más de 13 años dedicándonos al asunto de defender deudores y nunca ni una sola vez hemos visto que lo hayan hecho. Porque es bastante oneroso, bastante complicado. Simple y sencillamente dan por perdido el dinero cuando el deudor fallece. Pero bueno, volviendo al tema, cuando hablamos de créditos, de préstamos, solamente hay dos seguros, el de desempleo y el de fallecimiento. Cuando hablamos de inmuebles, créditos hipotecarios, hay algunos que cubren algunas cuestiones como incendios, inundaciones. Podría ser dependiendo del contrato que respalde la hipoteca. Cuando hablamos de créditos automotrices, por lo regular también cuentan con una póliza que cubre el robo total del vehículo. Pero serían las únicas excepciones. No existe ningún seguro que cubra una deuda por el simple hecho de que el deudor no la haya pagado. Eso es falso. Es un mito de internet. Y el otro asunto de que caducan las deudas a los cinco años, no. Hay una cuestión que se llama prescripción, que se tiene que dar bajo ciertas condiciones. Por regla general son diez años a partir de la fecha de vencimiento del título de crédito que respalda la deuda. Pero ese es otro tema bastante interesante que trataremos en otro video.